Le agradezco la sintonía acá a DNews, donde está la noticia estamos nosotros y ahora nos vamos directamente a Perú. Allí está nuestra compañera Romina Vega, quien conversa con el Ministro de Comercio y Turismo de Perú. Romina Vega, adelante. Andy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el pase, el saludo para toda Latinoamérica. Nuevamente desde aquí, la información desde Lima, Perú, nos trae hasta el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde vamos a poder conversar y desde ya quiero agradecerle profundamente, sobre todo al Ministro, precisamente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que nos ha regalado unos minutos. Entiendo ya de su agenda más que apretada para poder conversar de todo. Ministro, ¿cómo estás? Juan Carlos Matios, muchísimas gracias por el tiempo, porque hay mucho por desglosar, el desempeño que está teniendo nuestro país a nivel exportación, las dudas que quedaron acerca de las pérdidas probablemente en Machu Picchu y muchos temas más que, ya le adelanto, generan muchísima emoción los tratados de libre comercio que está planificando. ¿Cómo está? Muy bien y muchísimas gracias por el espacio. Quiero preguntar, arrancar sobre todo por este tema que sonó mucho internacionalmente, precisamente por lo que sucedió en Machu Picchu. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Porque lo vimos paralizado al menos seis días, por una situación que efectivamente no corresponde directamente a la cartera, pero que sí generó cierta preocupación. ¿Cómo está hoy el tema? A ver, evidentemente hubieron preocupaciones serias porque se implementó como corresponde el mecanismo de venta virtual, que debería sonar absolutamente natural en cualquier parte del planeta, pero eso generó reacciones en la población porque en el gobierno anterior se le había atribuido a la región la venta presencial de mil entradas. Se puso en evidencia que hubieron manejos poco transparentes con respecto a eso y que claramente no coincidía en el número de los ingresantes con los que se registraban. Era además clarísimo la necesidad de implementar la venta virtual porque cualquier viajero que va a cualquier locación en el mundo quiere tener la certeza que va a llegar al sitio, o sea, no va a viajar para hacer una cola, a ver si consigue un acceso a Taj Mahal, a Disneylandia o a Machu Picchu en este caso. Entonces eso generó una reacción en parte también por falta de información, se interpretó como que se estaba privatizando Machu Picchu porque era una empresa a la cual se había tercerizado el servicio, eso no es privatizar nada y se generó una atmósfera bien complicada porque recordemos que Machu Picchu pesa un poco más del 25% el flujo de turistas del exterior, o sea, es importante para Perú y es importante para América Latina. Se logró finalmente el levantamiento de la huelga y se está implementando una nueva plataforma donde se va a dar ese servicio y eso ha permitido tranquilizar el tema. Igual tenemos una unidad de gestión de Machu Picchu que es un grupo conformado por el gobernador regional del Cusco, el alcalde de Machu Picchu, la ministra de Cultura, la ministra del Ambiente y nosotros como MISETUR y estamos en reuniones regulares para tratar de monitorear el tema. Nos tocó una reunión justamente ese sábado. Ahora, en relación a Machu Picchu también despertó la idea de que Perú tiene espacios geográficos, tiene paisajes para ofrecer. ¿Qué otro tipo de escenarios puede empezar ya a considerar desde su cartera que podrían ser explotados en los próximos semanas, meses también, para que sean llamativos al turismo? Sin duda, primero tener en cuenta que el año pasado, siendo un año complicado, el turismo creció. El receptivo 25% y el interno 29%. Y cuando digo creció, no me estoy refiriendo solamente a Machu Picchu, sino justamente en atención a tu pregunta, los otros destinos y segmentos de mercado que venimos trabajando. Se está trabajando fuertemente el turismo en reuniones. Recordemos que este año Perú es de APEC. Ya estamos teniendo actividades con respecto al tema APEC. El turismo orientado hacia el segmento de nómadas digitales, que también está teniendo un foco particular en esta gestión. El turismo de filmaciones. Recordemos la filmación de Transformers que llamó mucha la atención, pero es una de las 50 entre películas y series que se han filmado en Perú. O sea, sí, tiene un atractivo muy importante. El turismo de playas en el norte del país que se está potenciando fuertemente asociado. El de avistamiento de aves, donde nos hemos convertido en el país con mayor variedad de especies de aves en el mundo. Superamos por primera vez a Colombia. El avistamiento de ballenas en el norte del país, que también es un foco de atención importante. Turismo de deporte que está potenciándose notablemente nuevamente en el norte del país. Y tenemos la zona de selva, donde se han hecho inversiones importantes en la entrada a Cuelap, con un recurso que tiene este ministerio que se llama el Plan Copesco. Y también en Ucayali, donde se ha hecho un bulevar impresionante frente al lago de Yarinacochas, que también permite potenciar eso que es turismo de naturaleza, turismo de aventura, donde hay quienes van a hacer trekking, quienes quieren montar caballo, quienes quieren hacer caminatas largas. Y quienes quieren, como ya pasa en Cuelap, visitarlo a través de un teleférico, que en realidad es una telecabina, porque es un poco más pequeña, pero también hay proyectos que no son inmediatos, que van a morar probablemente unos seis años en total, como el proyecto Choque Quirao, que va a suponer 10 kilómetros de teleférico, una cosa absolutamente impresionante. Una entrada desde Apurímaco, otra entrada desde Cusco. La entrada de Apurímaco tiene cuatro kilómetros de teleférico, la de Cusco seis kilómetros, con una vista de naturaleza absolutamente impresionante. Si bien tardará seis años aproximadamente, calculamos que eso, solamente el proyecto Choque Quirao va a generar un flujo adicional de turistas de un millón al año. Entonces, estamos avanzando fuertemente en varios frentes, en varias locaciones, y estamos teniendo la respuesta del mercado bastante buena. Se tienen que hacer los esfuerzos necesarios también, porque, en palabras simples, probablemente el turismo es uno de los sectores que no tuvo descanso, entre la pandemia, me refiero, y luego que también termina siendo fuertemente golpeado por las protestas. ¿Se vio muy afectado en ese sentido? Sin duda. Primero, el tema de la pandemia, el COVID, atacó probablemente más que a cualquier otro sector al turismo. En lo que es el turismo receptivo, llegamos a un punto pico de 4.4 millones de visitantes en el 2019. El 2020 superamos ligeramente los 800 mil. O sea, fue un retroceso de 30 años en la historia. Entonces, ahí hay un primer impacto. Y el 2023 fue un año bastante complicado. Como bien señalas, se arrancó con el tema de las protestas, pero se sumó el tema del yacu, se sumó el tema del dengue, el tema de Julián Barré, luego el niño. O sea, un año muy complicado en el primer trimestre, y a pesar de eso, un sector absolutamente resiliente que logró recuperarse y crecer 25%, como te señalaba, en turismo receptivo y 29% en turismo interno. Eso se expresa como un resultado de la alianza público-privado que caracteriza al sector y de tener un plan estratégico PENTUR que tiene un horizonte a 10 años. Esas no son cosas menores porque permiten tener un norte y una agenda de trabajo colectiva. Ahora, de alguna u otra forma, luego de estos panoramas, de alguna forma sombríos que hemos ido pasando en los últimos años, parece, aparentemente la cifra ya al menos señala, y así lo mencionaba el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, que la economía va a crecer al menos en un 3%. Esto, de repente, no es lo que podíamos tener previsto, hablándonos en el 2016, pero al menos suele ser un panorama más alentador. ¿Cómo lo toma también? Sí, o sea, por un lado, la mirada positiva es que un 3% significaría ser una de las economías que más crece en toda América Latina. Siendo realistas, para una economía como la peruana es insuficiente. O sea, necesitamos crecer sobre el 4% para no seguir acentuando las tasas de desempleo y subempleo. Entonces, pero sí claramente recuperar una senda de crecimiento después de un año 2023 donde Perú no creció. Claro, no fuimos los únicos, tampoco creció Alemania, tampoco creció Italia, tampoco creció Chile, pero necesitamos retarnos a nosotros mismos y superar los niveles que hemos tenido en años anteriores. Señalabas bien, 2016, si te podrías ir más atrás, donde se refirió la prensa internacional a Perú como el milagro económico de América Latina. Estábamos acercando a los niveles de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China continental y Sudáfrica. E incluso el 2009, que fue un año de recesión en casi todo el planeta, producto de la crisis financiera que arrancó en Estados Unidos y luego en Europa, Perú fue una de las nueve economías que creció en el mundo, una de las nueve. El resto estuvo en recesión. Ministro, es momento de tocar también el tema de la exportación porque ya es por tercer año consecutivo que Perú está rompiendo este récord histórico y con más de 64 mil millones, que alcanzan como una inyección total a nuestra economía. ¿Cómo lo toma? A ver, nuevamente es producto y en ese sector de manera muy clara de una alianza público-privada. Eso, todo lo que se hace en el sector exportador, a pesar de que siempre pueden haber cosas que todavía falta por desarrollarse, tiene que ver con ese trabajo público-privado y ese plan estratégico nacional exportador también a 10 años. Ahí hemos tenido dos brazos sobre los cuales se ha venido trabajando. Uno, la apertura comercial al mundo, TLCs, que hoy ya tenemos 22 y estamos en un proceso de negociación de 3-1 en este minuto, cinco pisos más abajo de esta oficina con la India. Estamos en la sexta ronda de negociación. Y el otro brazo que es aún más importante es el de competitividad, que tiene que ver con ese plan estratégico exportador en el sentido que se aterrizaron a 1.215 medidas, 87% implementado, que tienen que ver, repito, con cómo mejoras los niveles de competitividad del país, o sea, facilitación de comercio, ventanilla única de comercio exterior, despacho anticipado, exporta fácil, consorcio de exportación, inversiones en infraestructura, donde Perú claramente se está volviendo un JAPA a nivel latinoamericano y mundial, con este puerto de Chancay, con el potenciamiento del puerto de Callao, que hoy día maneja el 80% de la carga total. Porque la importancia es mantener también el tratado, las buenas negociaciones para que continúe y avance tanto como ha caminado China. Y luego vamos viendo cómo se ha ido abriendo efectivamente el mercado del mundo mirando al Perú. Por supuesto. Y lo ves en resultados al día de hoy, en el sentido que, si bien China ha cobrado más relevancia en los últimos nueve años, se ha convertido en el socio comercial principal de Perú, 36% depende de China, pero tienes el resto de la torta repartida de manera pareja entre Europa, Norteamérica, con énfasis en Estados Unidos y América Latina. Eso nos pone en una posición privilegiada, porque hay muchos países que dependen prácticamente de un solo mercado. Y por sólido que sea ese mercado, ese mercado se cae y afecta a aquellos países que dependen de él. Pasó en los mil ocho, mil nueve, donde nadie creía que Estados Unidos podía entrar en recesión. Bueno, entró en recesión y economías como la mexicana y centroamericana se vieron fuertemente afectadas. No, ya nos han pasado cosas en esos últimos años que nadie tenía para nada pensadas. Nos comentaba un poco y nos adelantaba en la relación con la India, pero entiendo que son otros tres tratados de libre comercio. No sé si podría adelantarnos si se anima el país o de repente la región a la que corresponde o el continente. Sí, sí, definitivamente. Con la India estamos en la sexta ronda de negociación. Es un avance súper importante. Y estamos hablando de la economía hoy día con mayor población. superó a China y una economía que tiene enormes oportunidades de cara al Perú para temas de comercio ida y vuelta, para temas de inversión y para temas de flujo turístico. De hecho, estamos avanzados también en la quinta ronda con Hong Kong, que es un mercado interesante per se, pero también un mercado de triangulación al resto del Asia. Estamos arrancando y va a ser la última de diciembre, pero por elecciones se ha postergado hasta mayo la primera ronda de negociación con Indonesia. Estamos en un proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio con China, que data del 2010, pero se está incorporando el componente de economía digital, de economía verde y temas habaneros, que son súper importantes. Y luego estamos arrancando en realidad todavía a nivel de conversaciones con Emiratos Árabes, con República Dominicana y con Marruecos. Estamos siendo particularmente agresivos. Desde ya somos una de las tres economías más abiertas de América Latina con 22 tratados, como te señalaba, pero estamos yendo a más. En materia de mentales, probablemente podríamos considerar que eso ya camina y fluye solo, ¿no? Pero ¿cuál es el batallito de batalla, el caballito de batalla hoy por hoy con este tipo de alianzas? Sí, en realidad camina solo, sí, pero hay una serie de desafíos en la minería. El 60% de lo que Perú exporta corresponde a minerales y se tiene que manejar correctamente la gobernanza de cada proyecto minero importante, articulando la comunidad, el Estado y la empresa inversionista. Un proyecto, yo diría, casi modelo, puede ser el de Quellaveco, donde se está utilizando como referencia, Anglo American, que es la empresa que está invirtiendo ahí, utiliza ese modelo desarrollado en el Perú para sus proyectos a nivel mundial. Pero como bien dices, eso se puede manejar por su propia línea, en el sentido que ni Mincetur ni Unprom Perú tendrían mucho que aportarle a un proyecto minero que tiene la producción que saca colocada y si produjera el doble también lo tendría colocada. Pero sí lo necesitan, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, y 69% del total de empresas exportadoras son las pequeñas y medianas. Ahí tienes una agroindustria que está marcando la hora, donde hemos vuelto a superar el récord del año anterior, ahora estamos en 10 mil millones de dólares, ahora estamos en 10 mil 300 millones de dólares, nos hemos convertido en la economía 21 de proveedores de alimentos a nivel mundial, o sea, somos jugadores relevantes, número uno en arandanos, número uno en uvas, número uno en espárrago, número dos en palta, número uno en banano orgánico, en café orgánico, o sea, Perú, ya no es un jugador de media tabla, es un jugador relevante en el fondo de los alimentos y creciendo y con una serie de ventajas. Entonces, ese es un sector, texiles y confecciones, con los desafíos que tiene la competencia mundial, se ampara en una excelente manufactura, una muy buena materia prima, tanto en el caso del algodón, a pesar de que 50% es producción local, 50% es importada, como pelos finos. Y tienes joyería, tienes metalmecánica, sier, metalurgia, artesanías, manufactura de madera. Tenemos un portafolio importante que está respondiendo resilientemente a una situación difícil del mundo. Y para cerrar, nada más, preguntaba, porque usted mencionaba algo clave, el tema de las medianas empresas, las pequeñas, porque a veces estos tratados pueden quedar lejos. ¿Qué tanta importancia tienen las pymes? Un sector que, de hecho, usted conoce muy bien desde esa óptica empresarial y con la que ha trabajado muy de cerca. Sí, efectivamente, he estado siempre muy cercano al sector. Y de las 9.300 y pico empresas exportadoras que hay en el país, casi 70% son MIPES. Ni siquiera pymes, que son pequeñas y medianas, sino MIPES, micro y pequeñas. Entonces, hay una participación directa en materia de exportación y también indirecta, porque hay muchas MIPES que participan en la cadena exportadora. No son exportadoras directas, pero proveen partes o piezas para una empresa mayor que exporta. Entonces, casi todo el foco de atención va hacia ellas. Cuando hablamos de herramientas de apoyo a las empresas exportadoras, son ellas, son las MIPES. La ruta productiva exportadora, el programa de asistencia internacional, a la internacionalización, perdón, el desarrollo del mecanismo exporta fácil, importa fácil. Todo eso va pensado en las MIPES. Y tú ves que hay un índice de mortandad alto en materia de empresas que entran al negocio de exportador, pero no pasa eso en aquellas empresas que entran a estos programas. Es decir, son programas de asistencia técnica súper bien estructurados para ayudar a que pase lo que está pasando, que Perú está teniendo una relevancia enorme en el mundo de las exportaciones y el comercio internacional en general. Ciertamente, ministro. Yo le dije la última pregunta, pero recuerdo y le cuento de hecho una infidencia. Hace unos días estuvimos conectados con nuestros compañeros de Latinoamérica y hablando acerca del carnaval. Rápidamente, ¿qué tanto suman también los carnavales, estas festividades religiosas, precisamente a su sector? Mucho y particularmente en el caso de Perú, donde el tema de la religión juega mucho a ese tipo de actividades, más aún cuando calendarizamos, como lo estamos haciendo, puentes o feriados largos que motivan fuertemente el turismo interno. Lo ves reflejado en los números. El año 2022 tuvimos 27 millones de viajes y el año 2023 llegamos a 34 millones y este año estamos pensando en superar los 42 millones y mucho se explica por festividades. Hace muy poquito la Candelaria, el carnaval de Cajamarca que termina mañana, el 14. Todos esos son focos de turismo que traen turismo del exterior, pero mucho mueven el turismo interno, mucho, mucho. O sea que tenemos una expectativa bien optimista, pero fundamentada en dos sectores, porque es turismo y es comercio exterior absolutamente resilientes. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo, por todas estas declaraciones acerca de lo que viene sucediendo, de los planes a futuro también con, ya lo decía usted, dos rubros sumamente importantes. El comercio exterior, que también está de alguna u otra manera muy vinculado con el turismo y que necesita esa óptica de gestión pública, pero también de manejo empresarial. Esta ha sido la información desde Lima, Perú. Para ustedes, Dinios Latinoamérica, informó Romina Vega con la cámara de Juan Carlos Lizano.